En la cancha de la primavera iniciaron las prácticas de los jóvenes que desean conformar el equipo cañero que nos va a representar en el torneo nacional sub-20. Javier del Coco Quintero está al frente de este proyecto. Nosotros independientemente lo íbamos a hacer y entonces ahora se resolvió que vamos a trabajar conjuntamente. No nos hemos puesto de acuerdo pero yo creo que ya llegamos a un acuerdo hoy, hoy precisamente por la tarde ya hay humo blanco y vamos a dar las expectativas referentes a la sub-20. Pero si va a haber sub-20, les garantizo que si va a haber sub-20. Yo les quiero decir que nosotros tenemos gente ya a nivel nacional participando con los equipos, participando no, pero si están entrenando con ellos, con el Deportivo Cali, con el Huila, con Patriotas, que pertenecen a nuestra fundación. De todas maneras es muy importante el respaldo económico de la alcaldía porque de eso se trata. Los campeonatos no se manejan con fichas sino con bastante plata porque eso vale plata, todo, todo. Transporte, alimentación, dirección técnica y todo, tiene que ajustarse a la parte económica. Nuevamente regresa la participación de Ocaña en un evento futbolístico del orden nacional, por lo que se requiere el apoyo de los aficionados asistiendo a cada partido. A la bienvenida hay que decirles que tienen que acompañarlos porque realmente en Ocaña en los últimos años la gente no se manifiesta. Van los que les gusta, dos o cuatro y no apoyan, pero si exigen que haya un equipo participando pero no dan nada. Entonces lo importante es que también que haya integración entre la parte deportiva y la parte de los aficionados. Los jóvenes que quieran hacer parte del equipo de Corpo Caña en esta participación en el Torneo Nacional Sub-20, pueden acercarse este jueves 20 de febrero al Estadio Hermida Espadilla a partir de las tres de la tarde, donde estará el profesor Henry Salcedo seleccionando a los mejores.